El terremoto del 27 de febrero del año 2010 provocó el colapso total de la estructura de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Doñigüe, construida en 1924. Dada la importancia que esta infraestructura tenía para los habitantes de la comuna, el gobierno regional de O'Higgins financió el proyecto para su reposición a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuyo monto superó los 1.400 millones de pesos. Y tras 7 años, esta parroquia abrió las puertas a la comunidad. En este tiempo se celebraba atrás una carpita que se hizo como capilla, ahí se celebraba la misa, la liturgia y todo. Imaginamos que no se compara esa capilla con eso. No, no se va a imaginar, no, esto es otra cosa, hay lindo que quedó ahora, así que ojalá nos dure por muchos años más, que sea una cosa firme que haya quedado y que nos dure para toda una vida de nosotros. Muy emocionada porque yo soy de una de las localidades de acá cerca de Cerrillo y me siento pero muy emocionada de estar viendo la nueva iglesia, linda, preciosa. Mis hijos se han bautizado aquí los tres, yo también me bauticé, tengo confirmación, primera comunión, todo, todo lo he hecho aquí. Tenemos una nueva casa, estamos contentos con todo lo que significa este espacio para la gente de Doñigüe. Es una gente que sufrió mucho con el terremoto, muchas casas, el templo parroquial, el cuerpo de bomberos, hay mucho daño provocó ese movimiento telúrico y hoy estamos poniéndonos de pie. Esto es simbólico, es representativo de un ciclo que se va cerrando ya, que es el tema de la reconstrucción, donde Doñigüe fue devastado y obviamente el templo parroquial también lo fue y de lo cual nos hicimos cargo desde la municipalidad con la colaboración también indudablemente del gobierno regional, de los consejeros regionales y de las políticas implementadas desde el gobierno central hacia la reconstrucción de estos templos parroquial. Yo quiero agradecer de manera especial al señor intendente regional actual que ha sido muy generoso no solo en presidir el gobierno regional y hacer todo lo que puede hacer por el bien de todos, sino también que nos ha acompañado en casi todas las celebraciones como una autoridad que entiende que los templos, en este caso el de Doñigüe, no son solo patrimonio de los creyentes, sino de todas las personas que ven en el centro de la plaza de cada pueblo a la iglesia como un símbolo de unidad y comunión. Una inversión de más de 1.400 millones de pesos que no solamente para la comunidad cristiana sino para todo Doñigüe, está en el centro, en la plaza y nosotros estamos muy contentos. Es lo que nos ha pedido la presidenta de Bachelet de llegar a todos los sectores, este es un sector criollo, famoso por su chamán, entonces ya ahora va a ser por su iglesia. Una iglesia con arquitectura preciosa, pero además con obras de arte, de escultores locales, así que nosotros vamos a contestar acá. Cabe señalar que el proyecto contempló un nuevo diseño que incluyó recintos como la oficina parroquial, baños, salones, cocina, comedor, capilla, campanario, templos, sacristía, velatorio y altillo de coro. Gracias.